Soy PSUV, soy PSUV, porque laten nuestros corazones, la energía del PSUV. Estamos en este momento realizando como instrucciones y lineamiento del partido, la asamblea para postular seis candidatos a ser delegados de la parroquia. Y bueno, todo ha marchado con normalidad, se tomaron todos los requisitos exigidos por el partido, como fue la asistencia de las personas, el carnet en mano, no se postuló ninguna persona que no fuera del partido y se cumplió con todos los requisitos, todo salió normal y ahora estamos únicamente en verificar, se va a quedar una comisión de esta asamblea que va a constatar que los nombres que van a ir para la planilla del PSUV son los que aparecen realmente en el listado de asistencia. PSUV, 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 PSUV.